Buenas, en este vídeo enseñaré cómo conseguir el logro residuo ectoplasmico en el mapa de Zombies Burith en Call of Duty Black Ops 2. El logro se puede conseguir en la dificultad fácil u original y jugando solo o en cooperativo. Para conseguirlo, el primer paso será liberar al preso de la ciudad. Cuando lo hayas liberado, coge una cerveza y dásela para que abra el camino a la Casa Encantada para poder entrar. En el trayecto de la casa aparecen unas brujas. Son infinitas y debes andar con cuidado porque con cada golpe te quitarán dinero. Al salir de la mansión, acaba con las que queden y la última te dará un perk. Al cogerlo, conseguirás el logro. ¿Cómo te acercas a coger mi dinero? Si me pierdo, supongo que puedo acampar y pasar la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!